Municipal y Comando de Campaña. Escuchemos parte de este acto protocolo. ...Maduro Moro, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, queridos compatriotas de Sabaneta, de Varinas, de Nuestra Patria, el Maestro Hugo de los Reyes, Roble, Moral, de esta fuerza revolucionaria fundada por nuestro amado Comandante Hugo Chávez, Doña Elena, madre, partera de Patriotas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, hermanos, Adán, Argenes, Adelis, Nacho. Hemos venido en primer lugar a transmitir la solidaridad de todo el pueblo revolucionario a la familia Chávez Frías y al pueblo de Sabaneta de Varinas en esta hora siempre dolorosa siempre sorpresiva cuando otra emboscada de la vida se ha llevado a un hombre bueno Aníbal Aníbal Chávez un hombre bueno como es bueno nuestro pueblo un campesino lleno de vitalidad de sencillez, de humildad de sabiduría natural de valentía y de mucha alegría por la vida Aníbal lo conocimos al calor de las batallas que nos trajo al final del siglo XX conocimos al calor también de otro hombre maravilloso nuestro gigante Hugo Chávez por aquellos años 90 que nos tocó recorrer junto a nuestro gigante comandante de pueblos ese duro desierto de persecuciones de soledad de búsquedas del camino de la patria por allá en los años 94 95 donde también conocimos a estos buenos hombres nuestro camarada Adán Coromoto Chávez Argenis Chávez y luego Aníbal Nacho Adelis por allá también conocimos en las calles de Venezuela forjando círculos bolivarianos entre el 92 93 al maestro recorriendo pueblos ciudades despertando conciencia a doña Elena defendiendo la dignidad de los soldados revolucionarios que habían salido a dar su voz y hacer el sacrificio por todos siempre es doloroso despedir a un familiar a un compañero un amigo y siempre es más doloroso despedir a un camarada a un luchador a un hombre comprometido a un hombre que representa valores y el primero de todos y el primero de todos sin lugar a duda la lealtad absoluta y suprema a la moral y al legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez desde la primera hora del 4 de febrero de 1992 hasta su última hora en estos días lo único que hizo fue ser leal al despertar al descubrimiento que vivimos todos aquel 4 de febrero aquella madrugada todas las veces que nos veíamos desde aquel día tan duro 5 de marzo del 2013 tengo que decirlo desde mi corazón lo único que recibí de él fue comprensión apoyo ánimo afecto en las peores horas y en los primeros momentos siempre sabiendo lo duro de la tarea que nos toca a todos todas las coordinaciones reuniones que normalmente hacemos para atender los distintos planes asuntos misiones en medio de estas circunstancias tan duras de la agresión imperialista de la guerra económica de la guerra no convencional Aníbal siempre fue además deben saberlo de mi propio testimonio Aníbal fue el primero en el combate Aníbal fue hombre de vanguardia y cuando despidió su vida la despidió siendo hombre de vanguardia de lucha de trabajo de disciplina de lealtad sin vacilaciones sin dudas de ningún tipo su moral nos llena de fuerza por eso tenemos que decir desde el dolor de la despedida Aníbal hermano hermano donde quiera que esté misión cumplida eres asido y eres ejemplo de lealtad al pueblo al legado de Chávez al derecho al futuro que tenemos todas y todos llegar a Sabaneta siempre para nosotros y ver este árbol centenario centenario ver sus calles siempre recordar a nuestro comandante apenas entramos a las calles de Sabaneta hace unos minutos el general en jefe compañero Vladimir Padrino López y yo y Silvia nos vino el recuerdo imborrable de aquel primero de octubre del año 2012 recuerdan de Sabaneta a Miraflores yo recuerdo en el camión encaramado al lado del comandante y como recordaba cara a cada cara cada cara de ustedes cada sonrisa ahí está mi compadre tal cuando aquí jugué pelota en tal año aquí está la tía tal aquí está la pariente aquí está la prima aquí está el amigo aquí está el hijo de no sé quién qué capacidad para amar para sembrar amor y desde el amor sembrar los caminos que nos ha tocado recorrer siempre digo para mis adentro y siempre lo hago doy gracias a Dios por haberme permitido vivir esta vida y haber conocido a hombres como Hugo Chávez y hoy doy gracias a Dios de haber conocido a un hombre como Aníbal José Chávez Frías y de haber disfrutado de su amistad de su apoyo de su aliento de su lealtad y poder decir ahora en esta despedida por ahora poder decirle al pueblo de Sabaneta de Barina a sus familiares a la querida familia Chávez Frías que tanto le ha dado a esta tierra y a nuestra patria en medio de circunstancias tan complejas y difíciles de finales del siglo XX principios del siglo XXI decirle que hay que andar por el mismo camino la ruta es la misma de Sabaneta a Miraflores es la misma ruta de despertar las conciencias todos los días de construir entre todos las soluciones a los problemas que tenemos de articular el amor para que se convierta en acción y hoy articular el dolor hermano y hermana para que el dolor y el amor se siga convirtiendo en vida en acción dijo Adán Argeni Adeli Nacho dijo el comandante Arquimiro Gabaldón hace muchos años en medio de circunstancias mucho más complejas y difíciles de la guerra que le tocó vivir como poeta que era dijo nosotros somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte y así vamos nosotros con los dolores con los padeceres con los recuerdos con la nostalgia pero también con el compromiso con estos hombres que supieron ser de una sola pieza de un solo valor la lealtad absoluta y vamos diciendo con estos hombres sigamos siendo la alegría la vida la creación en lucha permanente contra la tristeza y la muerte la muerte no existe si todos asumimos el espíritu del que despedimos y seguimos viviendo por ellos y haciendo por ellos y amando por ellos y creando por ellos es el gran reto que hemos aprendido es la gran escuela que nos ha quedado de todos estos años cuando vivimos momentos como estos de sorpresas y dolores decimos ha valido la pena toda la lucha y vale la pena continuar unamos fuerte nuestras manos nuestros corazones y despidamos a este hombre que fue digno representante de una familia que sin lugar a duda le ha dado a nuestra patria lo más grande su redentor Hugo Chávez Fría y que tiene mucho que darle todavía a nuestra patria familia Chávez Fría reciban de todo el pueblo venezolano un abrazo de amor de condolencia de compañía y de compromiso y con la voz de todo un pueblo digámosle a Aníbal Aníbal hasta la victoria siempre hermano que Dios te bendiga viviremos y venceremos por ellos y por siempre y venceremos por ellos y por siempre gracias